Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution y seguimos con testimonios y tratamientos con la bomba diamagnética CTU-Mega20, el poder del diamagnetismo. Y hoy estamos con Ricardo, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por dejarme grabar y contar un poco tu historia. Tuvimos una cirugía mandibular, dentista, ¿no? Y hemos tenido una disestesia. Os preguntaréis, ¿qué es una disestesia? La disestesia es una condición que consiste en alteraciones de la sensibilidad o el tacto. Los pacientes suelen describirla como una sensación de dolor, picor, ardor o rigidez. Se produce a consecuencia de lesiones en el tejido nervioso. Pues nada chicos, después de año y medio con media mandíbula dormida, ¿de acuerdo? Y sensación de no tener sensaciones directamente de tacto en el nervio mandibular alveolar inferior, como os he enseñado seguramente en un gráfico, le hicimos un tratamiento de bomba diamagnética en la que hicimos tan solo 15 minutos en cada sesión, haciendo una movilización de líquidos extra intracelular, una bioestimulación del nervio rápido y también una bioestimulación de la membrana celular. Quiero explicaros cómo ha sido tu evolución en una pizarra. ¿Me acompañas? ¿Nos acompañáis? Por supuesto. Vamos a ello. Bien chicos, ya estamos en la pizarrita donde yo voy a explicar y tú me corriges en función de que me equivoque. Si ves que me lío o tú me deslías. Vamos a hacer dos líneas temporales, ¿de acuerdo? Esto va a ser la palabra disestesia, vamos a ponerlo como la patología, ¿vale? Él, cuando tuvo el problema, la cirugía estaba al 100%. Y luego vamos a hacer una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Él estuvo hasta un año y medio con el problema y le ha ido mejorando, porque estas cosas pues van mejorando de una manera. Y le ha mejorado hasta este punto que le empecé a tratar yo, un 50%, de una manera natural, de una manera pues eficiente, ¿no? Su cuerpo se va regenerando y se va adaptando. Entonces, en esta barrera de año y medio, nosotros le hemos tratado como un mes y medio. Hemos hecho como unas 8, 9, 10 sesiones, dos por semana y luego las hemos ido espaciando un poquito. Y en tan solo un mes y medio, 1,5, que sería aquí, ¿de acuerdo? Sería 1,6, ¿de acuerdo? Que sería el mes y medio, para que veáis la estadística. Ha mejorado otro 40-30%, otro 30%. Entonces, estaríamos aquí cerca del 80, que lo convierto aquí, de estar bien. En tan solo este trayecto, y que va a seguir mejorando, porque este tratamiento nos puede llevar a la mejora, después de la última sesión, hasta 3,36 semanas más, porque la bioestimulación sigue haciendo su trabajo, hemos mejorado ese 30% en tan solo 10 sesiones. ¿Es cierto, Ricardo? Cierto, es cierto. Pues aquí estamos, chicos. Los beneficios del diamagnetismo. ¿Tú te quieres animar a probarlos? Pues espérate que te voy a decir cómo. Bien, Ricardo, antes de irnos, dos preguntas. ¿El tratamiento duele? ¿El tratamiento es incómodo? En absoluto no. En absoluto entiendo no. Efectivamente. Podemos incluso, sin tocarle, hacer esa estimulación del nervio dañado y de la cicatriz donde hubo ese problema. ¿De acuerdo? ¿Tú recomendarías este tratamiento a alguien que tenga tu mismo problema o algo parecido? Sí, sí, pues esto ha ayudado bastante. Ayuda bastante, chicos. Hay que tener paciencia, pero ayuda. Eso es, paciencia, la madre de la ciencia. Bueno, Ricardo, yo solo también quería decirte que estoy tremendamente contento con tu tratamiento, ¿por qué? Porque has entendido desde el primer momento lo que había que hacer y cómo había que hacerlo y has tenido y obtenido el premio de mejorar en tan solo un mes otro 30% más en tu patología. Y esto va a ir poquito, poquito a mejor, te lo prometo. Eso espero. Y yo estoy aquí para, si hace falta seguir tratándote, te voy a seguir tratando, pero ahora ya hemos llegado al fin. Vamos a dejarle unas semanitas de evolución y espero que dentro de unas semanas me llame diciendo que está al 100%. Pues chicos, antes de irnos, solo puedo decir dos cositas, dos consignas, dos afirmaciones. Voy a ayudar a que tus lesiones se recuperen hasta un 40% antes que con otras estrategias y que nos atrevemos absolutamente con todo. Vente a vernos a FisioLúteo Montecarmelo, donde tenemos aquí la gran machine, la CT1, la 20, y vamos a hacer las delicias de tus dolores. Ricardo, mil gracias. Y como siempre decimos, hasta la curación. Y más allá. Y más allá, chicos. Adiós, adiós. Y no olvide vitaminarse y mineralizarse. Eso es muy bueno. Hostia, eso es muy bueno, macho. ¿Qué le decía eso? El ratón. El ratón. El superratón, ¿no? El superratón. Y no olvide mineralizarse. Vitaminarse. Y mineralizarse. Qué bueno, qué bueno. Supervitaminarse y mineralizarse, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!